Adentro de mi corazón sos el primero Por hoy carbón, me corren por las penas Y me convenzo de que fue un bendito hechizo Quiero abrazar al duende que lo hizo He tocado el paraíso, soy hincha de Peñarol Campeón del siglo Peñarol, más ya querido Mirasol, sosgaronero, yauri negro de mi alma Te llevo en mi corazón, dulce locura, mi pasión Solo tu oro y el carbón me trae la calma Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero Adentro de mi corazón sos el primero ¿Qué más me dices si el mundo reconoce Campeón del siglo a tan grandes jugadores Que han demostrado en cien años ser mejores A pesar que otros no lloren ¡Viva siempre Peñarón! Campeón querido Peñarón me vuelvo loco Cuando un gol infla las redes Perforando algún arquero Cierro los puños con pasión Y elevo al cielo mi emoción Cuanto mi vida y religión Yo te venero Cuanto te quiero Peñarón Cuanto te quiero Campeón del siglo Te lo dice el mundo entero Cuanto te quiero Como andan queridos amigos del país de Peñarón Buenos días para todos En este país en dos colores Que ya tiene festejos Ya se encuentra El plantel La delegación campeona de América Sub-20 aquí en Uruguay Y nos vamos a ir rumbo al aeropuerto Porque ya estamos viendo una caravana Antigua ahí Bien cerquita del plantel Porque están Wilson Méndez Y el chofer en dos colores Está también Fede Laino Ahí bien cerquita a todos los hinchas Y al plantel Mirasol ¿Cómo andan muchachos? Buenos días campeones No te escuchamos ahí No te escuchamos nada No te escuchamos Espero que vos a nosotros sí Muy poquito los escucho A ver si nos escuchamos A ver si nos escuchamos Los escucho No me escuchan Ahora sí Marcos ¿Me escuchan? Ahora sí Ahora sí Marcos Te escuchamos Los escuchamos Estamos mostrando a la gente Estamos amigos Estamos amigos Estamos amigos Muchas gracias ¿Cómo andan muchachos? Bueno Marcos Acá estamos en la caravana Paso a paso de hombre Una gente ahí que vino A ver a Una locura La verdad La gente Esperándonos A los jugadores de Peñarón Están viendo La caravana Estamos atrás Del bombe De Niles Y bueno Esta alegría Que nos dio el oficio Y la gente Está respondiendo Yo me canto A Peñarón Bueno La vemos con la copa Marcos Lo que se llama Lo que tenemos cerca En algún momento A Peñarón A Peñarón A Peñarón Bueno Marcos Vamos a ver Vamos a llegar En unos minutos Pero bueno tenemos invitados hola muchachos ¿qué pasa Marco? ¿qué pasa Franco? hola, hola una banda especial Marquito donde recibimos a los campeones de América todo un país alborotado por el campeón de América que tengo que mirar un poco para adelante porque si no todavía no tenemos como esposo ningún taller mecánico pero bueno, vamos arriba nosotros y vamos a seguir desde el campeón del cielo ahora cuando se ve ¿cómo es muchachos? ¿cómo es el recorrido que va a ser ahora? pero se me va a la vida de toda la gente nadie la hubo en este país la patria muchachos ¿cómo es el camino que va a ser Peñarol? están yendo al campeón del cielo, decían bueno, se fueron pero están por ahí Fede Laino y Wilson Méndez que están en el aeropuerto de Carrasco tranquilo, tranquilo te preguntaba ¿cómo es el recorrido que haga? lo que está diciendo pero tenés razón ¿cómo es el recorrido que va a ser planteado? ¿me escuchan ahí? ¿ahí me escuchan? no, no me escucho no me escucho bueno, ahí están los muchachos ¿ahí me escuchás, Wilson? no importa no importa llegaron hace un ratito nada más los caminos de América Sub-20 ahí vemos la oreja de Fede Fede, te tenés que sacar los pelos de la oreja escuchá Fede no se quedan bien los pelos que voy con el que voy con el mío hicimos un tema de volumen Martito no te podemos escuchar estamos ensimismados en la caravana de los campeones de América Sub-20 con varias presencias en el aeropuerto acá ya no me pasa el miedo porque no tenemos la caminera que no va hacia adelante pasada una vez pasada una vez que está en su respeto yo tengo que me voy a llegar también a mí ahí, bueno estoy enajenado estoy enajenado porque no he llegado va a pelear aceptar ya le va a pelear mi vida ahí están tanto Wilson ahí te escucho Marco ahí te veo Wilson ahí te escucho ahora estamos a tres teléfonos ¿cómo andamos? ahora sí te escucho Marco yo te escucho de acá ¿me escuchás? perfecto te preguntaba hoy ¿cómo es el recorrido que van a hacer los campeones de América ahora después del aeropuerto? están yendo rumbo al cambio del siglo, ¿no? claro sí y yo también estamos por llegar vamos a llegar bien ¿qué se va a hacer en el cambio del siglo? la gente que no sabe se informa vamos a entrar Marcos vamos a entrar por la zona de la Henderson por la zona de estacionamiento ahí va a estar la gente y bueno van a salir al balconcito que van los jugadores y bueno ahí vamos a supongo que vamos a matar para que alguno tomará la palabra llevo unos videos ahí ahora te los cuento por por para que Jordi lo pueda lo pueda pasar y bueno básicamente la locura de la gente acá en la saquilla del aeropuerto y el recimiento de los pibes que bueno seguramente es más grande el campeón del siglo estamos acá estamos en los líderes autos estamos a 5 autos y bueno espero llegar a para que los pibes puedan puedan ver a la gente gracias a las cifras con la uc para que el domingo estén en la cancha no hay más para que la chica la verdad es que la gente va a estar en frente a la cifra hasta nada la seguridad que los jugadores estén con la copa saludando a su público porque un acoso que era sido que el clásico fuera en el parque central eso ni se hacía la gestión desentendible pero siendo el campeón del siglo con toda nuestra gente estoy como loco estoy como como loco casi me quedo sin espolón escuchá siendo el campeón del siglo no debería haber excusa para que los gurises salgan a mostrarle la copa libertad de América a toda nuestra gente es la gestión que se está haciendo les pidimos que muestren el acta también sí se quiere cometer el acta y todo así que suponemos que no va a haber problema Marco no creo que no va a haber problema pero ustedes estaban diciendo al principio por ahí ve una copa un acta no ve un acta invisible por ahí atrás a ver alguien hizo un acta invisible alguien hizo esta no lo puedo hacer porque tengo la mano no no lo hicieron atrás mirá 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 bajá la mano bajá la mano ahí la estás haciendo mirá muy bien excelente ahí está el acta mirá escuchá una cosa vivo el acta invisible acá en el aeropuerto la gente la pide bueno y a veces aparece pero bueno la gente la pide además te traemos a dos garrón que encima no le cobramos la nafta por lo menos caen la mímica del acta claro Fede escuchá una cosa todavía que no pagan absolutamente nada es que hagan chistes no no yo espero que ahora paguen bueno por lo menos se van a pagar pato de naranja pato de naranja pato de naranja decís que todavía no abrió el restaurante que dijo Nacho ah uno de esos que comés vos un tonel de eso un un vinotín tonel de eso un vinotín tonel que rico Marcos ha comido porteño comés vos pero que nos paguen bien porque si no fuera por nosotros todavía están caminando bajo el puente del aeropuerto no ya teníamos una autoemergencia para llevarlo pero tal el conductor tiene 14 yo lo puse mandar con un menor Fede preguntan acá en el chat si tu mandíbula cobra paga boleto preguntan si la mandíbula paga boleto a ver repentino Marcos pregunta acá en el chat si tu mandíbula paga paga viaje paga boleto no mi mandíbula viene bárbaro hasta que llegamos al campeón del siglo que por supuesto me voy a meter un baño a snifar como tiene que ser porque hoy es un día de festejo vamos llegando Marcos vamos llegando vamos llegando campeón del siglo señoras y señores bien está llegamos llegamos anda bien de freno ahí pasa mirá 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 ese hoy con dos banderas ayer con dos metralladoras muchachos ahí pasó la casa Marcos mirá le voy a leer ¿me escuchan? le voy a leer algunos de los mensajes así ustedes se motivan porque los quieren mucho buenos días Carbonero dice Gorocito el Maya de Miami siempre en hora buenas y mayas días este fue Jordi toda Jordi de siempre buenos días y Carboneros arriba Villasante de Coloragua desde el aeropuerto ahí los tenés muchachos arriba Carboneros el domingo hay ganar por acá mirá saludos Carboneros acá se ríen esa mandíbula Wilson dice por acá el camino es la recompensa exactamente que es cierto que que es cierto que Peñararo busca jugar la copa intercontinental sub 20 sí el otro día Wilson Méndez informó que Peñararo está buscando jugar la copa también ¿no? sí hay gestiones hay gestiones habló el señor Rubio con Tedaldilla el fejo está hablando dice por acá el fejo decime Wilson no que hablaron con el presidente la conmedón con Domínguez para que se hagan las gestiones todavía se está jugando la copa juvenil europea creo que ayer jugaban Atlético de Madrid y el Real Madrid pero falta 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 o sea no es la final y nada falta falta bastante todavía pero bueno está buena la gestión y así como Peñararo jugó la primera en el 60 de mayores que juegue la primera sub 20 también estaría bueno ¿cómo queda un Peñararo Real Madrid sub 20 para ser la primera intercontinental? contra el primero ya de jugar contra el segundo ya para jugar contra el segundo vamos a jugar el domingo contra el nacional Pefe cuando vengas a Minas te pago una merienda de Niri Sarri dice por acá Facundo Charquero si el otro día fui y me mangueaste 50 pesos ¿qué me vas a pagar una merienda de Niri Sarri? en Niri Sarri un sándwich de chocolate tenés que dejar dos riñones igual pagamela ahora anotame el nombre Marco porque ahora voy la semana que viene y golpeé la casa Facu Charquero ¿Querés? Facu Charquero ah ese no ese no me lo crucé me crucé al otro generado Pablo Facu Charquero anoto tu nombre Marco voy a dar vuelta porque allá a ver si ves a lo lejos hay unos pibes con unas banderas a ver si lo si se ve se ve si lo podemos pasar de cerca acá vamos a paso de hombre por la gente hoy cuando veníamos hubo un accidente acá en la mitad cerquita en la parada de zona américa y bueno ya está desde hoy está el tránsito lento me parece que estoy hablando de otra cosa pero pero acá se junta la gente de la caravana más la trancadera del choque que hay en la esquina de la 8 y la 102 y la trancadera de Franco acá atrás y la trancadera de Franco que lucha acá atrás ¿y cómo es tu nombre? y Manuela y Manuela me hace recordar mi adolescencia escucha Marquito está trancado por esa situación se juntan las dos cosas la caravana de Peñarol y el choque en la 8 y la 102 vamos a paso de hombre pero vamos a vamos allí la gente viene temprano para el domingo vamos a llegar ya en breve y vamos a tener el recibimiento de los buis como se lo merece por supuesto claro no por supuesto lo que tenés al lado es un cortejo púnebre o es un lindo auto negro y largo nomás ¿esto? esto es un Audi Q5 mirá el hombre venía el hombre cerró la ventanilla está con cara me parece que de otro cuadro y bueno está le tocó fumarse la caravana le tocó fumarse esto y bueno tener un auto que anda a 200 para llegar rápido y te comés una caravana en una trancadera te querés matar te hubieras tomado el de 8 y todavía ahí en esa zona ¿no? ¿a qué Marco? igual estamos avanzando se llama allá ahí no sé si Marcos ahí se ve si estamos al lado sí, sí, sí estamos al lado me preocupa una pregunta ¿a qué hora llegaron? cuénteme un poquito qué hora llegaron los jugadores cómo los veían qué hicieron píntenme un poco el panorama de lo que vieron apenas llegaron los jugadores llegaron como dijimos ayer 7 menos cuarto bueno hicieron el check in todo pasaron por el por el shop ahí a bajar un poco este y y bueno nosotros esperando esperando que Jordi abría el programa que nos quedaba Broly y Randall eran buenas notas para tener en vivo con el arranque del programa ¿qué hizo Jordi? arrancó el programa tarde como siempre no importa porque es Andy Peñal no tengamos claro como le duele le duele el finter sí, claro no, no el cotidio del programa de hoy pero tenemos unos videos que ahora te lo vamos a pasar Marco para que los para que los pasen no sé de fondo que se los meta Jordi donde quiera se le quepa el sallo pero bueno vamos a estar esperamos conseguir la palabra en vivo ahora de los jugadores vamos a hablar está el secretario general Ibarito González el presidente Ignacio Rubio que ahora sí está flaco y gorda no está le vendría bien un par de operaciones más para adelgazar ¿adelgazó Rubio? sí, sí ¿eh? ¿adelgazó Rubio? el gaseado está flaco y tiene dos puntos de la operación yo le dije si lo juntas con el de Pinaro ya se va a matar tres puntos tres puntos ponemos la carrera estaba también Bernardo Martín Pati López Claudio Rivas Robert Improta Mario Tarterolo Walter Díaz bueno llegó Federico Terriz Juan Zucena y bueno toda la delegación casi toda la delegación y bueno esperemos poder dar la palabra de alguno ahora en la cortita Marcos si no Jordi tendrá que poner el cargo a disposición sí tal cual sí claramente ¿no? pasa de la última nota que hizo Jordi fue en la salida del túnel de Racing a Juan Pablo Rodríguez este el partido no la pocha fue grande ¿qué jugador la pocha? ¿qué jugador? bueno muchachos una fiesta ¿cuánta gente hay? que esto es una una pregunta que siempre hace el que está en estudio al que está en el móvil ¿cuánta gente hay? disfruta de toda la adquisición a él cuando nosotros estábamos al aeropuerto y nos preguntaban che ¿y cuánta gente hay? pero te estoy diciendo que estoy a media hora todavía ¿cuánta gente hay Wilson? en el auto ¿cuánta gente hay? ¿cuántos autos hay en la caravana? ¿cuánta gente hay adentro de tu auto Wilson? oh no no hay se puede decir que hay aproximadamente más de 5 autos ¿no? ahí está la vana grande la verdad para hacer un día de semana lo que confirma que el uruguayo tiene poco apego al hábito laboral el uruguayo no te perdiste Marcos te perdiste la conversación de Fede Laino con otro empleado público yo tengo horario no sé una palabra que nunca he dicho yo tengo horario voy marco salgo entro tengo otro laburo en el mismo horario que mi laburo todo una joda este país claro Juan Pueblo aguanta como puede pero está por lo menos estamos acá viendo a Pediar la envidia de los que tenemos horario flexible en el trabajo ¿no? sí, sí es un poco de envidia es un poco de envidia pero nos permite y otro un poco para que no aguanta cargar con ustedes nos permite en este momento estar disfrutando en vivo de la ciudad de Plantel Sub 20 para todos ustedes para todos ustedes cómodamente en un móvil nunca mejor llamado móvil porque se mueve es verdad este es un auto móvil hay un auto hay un auto hay un auto y ahora te tengo a vos ahora hay multiloco escuchame una cosa hay un auto ahí adelante Marco que pensé que era vos es un Porsche descapotable San Marcos ¿qué hace acá? pero no vos tenés me había olvidado que el tuyo es blanco y este es gris gris grafito estamos acá no sé si viene en la caravana si va a traficar ahora llegando ya estaba un poco más lenta pero estamos ahí estamos a pocos metros pero bueno a paso de hombre Marco salgo del primer equipo ya entrenó Federico Carrizo con normalidad obviamente ayer no se hizo trabajo táctico ni nada no podemos hablar del equipo preocupa la situación del Cachila Arias lo más probable es que esté para el partido lo van a cuidar toda la semana para que esté en el táctico cuando se entrene el equipo y que llegue al partido del domingo ante ante nacional bueno hoy es el segundo día el primer día el caje para los socios de Peñarola ya empezaron los paquistas y los butaquistas y bueno más adelante el público general estoy un poco en desacuerdo con el precio de las entradas como siempre pero bueno lo hablaremos en el devenir del programa mañana ahora sí Marco ahora sí ya fue cambié de carril cambié de carril cambié de contraman todo lo que quiera a nadie le importa nada esto es Peñarola no lo pide no lo pide muchachos el tema de las entradas mientras que van llegando y ahí son coloridos bárbaros mirá ahí está llegando el Fefe Móvil el Fefe Móvil está llegando al cambio del siglo oye ahí lo podemos pasar sí, sí metete Wilson da vuelta la cámara así la gente ve así a veces ese policía no deja ahí va de un lado está Fefe Móvil del otro lado está la gente los hinchas de Peñarol ahí los efectivos policiales que están ingresando ojo que piden cédula Fefe guardá eso Fefe bajá el video bajá el video bajá el video ¿cómo es el ingreso? vamos a hacer la gente voy a hacer la gente voy a bajar un poquito el ingreso yo también tengo 200 policías Wilson Méndez va a hacer la gestión para ingresar al cambio del siglo en este preciso instante es lo que ustedes están viendo están en vivo ahora por la pantalla de YouTube en el país de Peñarol Fede sigue mandibuleando ese chile ya no tiene gusto Fede bueno muchachos ahí le señaló le señaló Wilson le señaló Wilson claramente Wilson tiene un hombre de poder dentro del siglo entramos y sí claro que sí muchachos pero pará Fede Wilson sí Fede hizo así te señaló y abrieron las puertas de una no me escuchan ¿no? tiene más fuerza que tiene más fuerza que Barito que Rullo que también sí 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 Marcos están subiendo los jugadores con campeón otra vez decir a Fede que prenda la cámara por favor ahí vemos la gente sí exacto no no sé si es gente eso es el camino de las glorias no no es gente bueno ahí están llegando el camino del siglo por lo que veo tienen lugar privilegiado la verdad lugar donde muy pocos pueden estar realmente y ahí va a ingresar va a ingresar la zona de la cancha a ver qué es lo que estamos viendo Fefo si querés prendete la cámara y el micrófono por favor no se escucha absolutamente nada ahí está ingresando la parte del sector del hall de los vestuarios yendo hacia arriba qué hermoso programa estamos teniendo la verdad programa de campeones hoy ahí están subiendo la escalera bueno muchachos si ustedes quieren también y le hablo a la gente del chat del país de Peñarrel pueden comenzar a dejar sus comentarios que ahora vamos a empezar a saludar a los campeones ahí Fede prendió la cámara prendió el audio también ¿cómo anda Fede? ¿me escuchás? bueno no me escucha nadie mira la fiesta que hay mira la copa espectacular ¿cómo vamos a votar? ¡¿cómo 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 vamos a votar? ¡Vamos con el sol! ¡Vamos con el sol! ¡Vamos con el sol! Wilson, no te escuchás absolutamente nada. No sé si tocaste el micrófono o algo. ¡Vamos con el sol! 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 ¡Vamos con el sol de ustedes, muchachos. Wilson, a vos no te escuchamos, ¿eh? Ahí estamos viendo a Nico Rossi. Susana. Una locura. Una locura. Estoy contento que ponía la porra a la gente. Esto sirve para el pueblo carbonero esté contento y se dé cuenta que sí se puede. Se nota claramente que estuvo en Ecuador porque dice sí se puede, tiró. No se escucha, Wilson. Ahí tenemos la palabra de Nico Rossi, perdón, y de Juan Susana, el presidente de formativas. Se escucha muy poquito, pero lo importante es que miren esa imagen, por favor. Escuchen. Está todo loco, está loco. Loco. El mundo. Está todo loco. ¡No! ¡No! 8 y media de la mañana miren la fiesta que montó Peñarol en la entrada del campeón del siglo, acá están los campeones de América, señoras y señores, ahí vemos a Wilson ¡Gracias! ¡Gracias! Si les parece bien muchachos, hacemos un pequeño cortecito, bien cortito y ya regresamos aquí en el país de Peñarol desde ahí del campeón del siglo con todo el fentejo de Peñarol y las U-20 ¡Gracias! Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera y esta pasión que cada día crece y crece como vos siempre florece año a año en primavera sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida Peñarol como decirte de una vez cuanto te quiero por eso canto a mi vago y este homenaje es para vos y a cuatro vientos que lo escuche el mundo entero cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero campeón del siglo te lo dice el mundo entero cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero adentro de mi corazón sos el primero por hoy carbón me corren por las venas y me convenzo de que fue un bendito hechizo quiero abrazar al duende que lo hizo he tocado el paraíso soy hincha de Peñarol campeón del siglo Peñarol mal ya querido mirasol sos garonero y a un negro de mi alma te llevo en mi corazón dulce locura mi pasión solo tu oro y el carbón me trae la calma cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero campeón del siglo te lo dice el mundo entero cuanto te quiero Peñarol cuanto te quiero adentro de mi corazón sos el primero que más me dir si el mundo reconoce campeón del siglo a tan grandes jugadores que han demostrado en cien años ser mejores a pesar que otros no lloren viva siempre Peñarol campeón querido Peñarol dale poético seguimos en vivo muchachos no te escucho que seguimos en vivo perfecto vamos a procurar alguna charla informal bastante informal tenemos mirá que está el presidente secretario general cuerpo técnico jugador ahí está Wilson ahora sí aplausos Peñarol 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 alegría para todo el mundo para la gente vino a acompañar para los que vienen ignorar que están muy locos tremenda alegría Peñarol Pe gems Fee Pefo Wilson 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 Pefo, se escucha muy bien, vos no te digo para cuando hagan las notas que Fede se escucha muy bien y el tuyo no se escucha bien te digo para cuando hagan las notas ahora procuro procuro una nota del mío del mío vamos a buscar el tuyo se escucha bárbaro si podés Fede poné el celu y el costado hacen una nota ahí tenés el presidente el secretario el instinto periodístico de Fede Laino que pasó al lado del presidente de Peñarol y del secretario general y no les dijo nada el anterior que había pasado para los que no lo conocen Claudio Rivas con el país de Peñarol de nuevo con el dirigente de Cábala te ríe bueno Fede ¿cómo estuvo esa vuelta? olímpica ya sabemos la de retorno su suerte no lo dices poca palabra no Wilson tiene la cámara de la vuelta vamos pura producción hermano te quiero gustar vamos arriba de Peñarol dale un beso dale un beso mi tocayo está emocionado mi tocayo Laino escuchá si tenés al presidente y al secretario no les decís nada ahora voy a buscarlo ya mismo lo voy a buscar porque para hacer una nota linda dale dale mirá quién está acá Marco secretario general de Peñarol arriba arriba para la gente para para es verdad Marco que te llaman Marcos la casa siempre siempre faltaban siempre aflojada con el bueno contamos un poco qué sensaciones tenemos en este momento una alegría enorme una alegría enorme esto vitaliza nuevamente de que el protagonismo en América lo tenemos que tener que vamos a trabajar duro o sea que seguimos estando lejos pero no quiero decir imposible el material está los jugadores son de calidad que demuestran además como Uruguay sigue siendo uno de los generadores de jugadores de fútbol más grandes del mundo y bueno en un continente donde jugando otros países que tienen más de 200 millones de habitantes países potenciados como Argentina como Colombia y poder salir con protagonistas le da las claras de que Uruguay es un elegido y que se vive de una manera muy distinta y mucho más en Peñarol en qué país estamos en el país de Peñarol en el país de Peñarol así disfrutando vamos gracias más barriga grande tengo el fondo tengo el fondo acá notarle nota el jefe de ahí no sé si pudiste ver ahí ahora tuvo la palabra el secretario general también vamos a procurar la palabra del entrenador de Broly le vamos a gustar ahí está Fede se fumó ¿eh? decile por favor que estamos subidos todos a la brolineta ahora ahora lo cuando lo encontremos porque se lo llevaron para adelante para eso se fue en este preciso instante que lo teníamos divisado y ahora lo vamos a buscar y le vamos a sacar unas palabras en lo posible al técnico ¿verdad? de la de la sub-20 es la más campeón de América en un ambiente a la vida como tiene que ser como nos tiene acostumbrado el flote claro que sí excelente te quiero decir algo excelente trabajo de nota Federico muchas gracias Marco muchas gracias porque no me tienen fe a mí no, no pasé pasaste al lado del presidente lo dejaste pasar la gente acá le llamó la atención vamos a buscarlo la gente quiere escuchar al presidente acá tenemos el presidente que nos va a desgozar así te deja contento Marco porque lo acosamos pobre estoy flaco viste bajé con la me operé el lunes llevo una semana y un día de operar exacto exacto son tan atrevidos estos parodistas de ahora porque no son periodistas son parodistas marco fue al programa dijo que iba a meter las piernas en el agua con tierra y lo tengo que operar terminé operado terminé operado pero bueno no felicidad mucha felicidad y mucho orgullo por el club y bueno es un hito es el título más importante de la historia transformativa estos gurises lo consiguieron y lo tienen que disfrutar el caballo el chelo broli y bueno y toda la gente que pasó durante todos estos años laburando y mucha gente anónima aparte que a veces yo digo la gente no tiene idea lo que es levantarse en invierno a seguir a a tres categorías la cancha de Feni al cerro abrigado por nada porque ahí no hay cámara no hay agradecimiento no hay nada esa gente fue la que hizo que estos gurises seguros llegaran Nacho y Claudio Rivas una palabra que es tu amigo y que bueno esa gente que se levanta con Pati López es territo este muchacho bueno él es mi hermano él era el presidente de la formativa y decidimos poner a Juan porque transparentaba nuestro nuestra nuestra gestión que el presidente de formativa no fuera de nuestro mismo grupo era una forma de dar una señal clara de que no nos interesaba poner gente solo nuestra sino abrir la cancha a otro grupo y estar controlado por otro grupo Juan Zucena tenía todos los indicadores de la persona que todo el mundo quiere el buen líder el que es honesto el que está preparado el que conocía la formativa y bueno Claudio ahí asumió de vice y el día que se lo dije le dije vamos a dar una mejor imagen si no nos quedamos con la formativa nosotros que fue lo que reclamamos siempre que no se miraran los grupos y que se dejara participar a todo el mundo y Claudio no duró tres segundos decirme el mejor es Juan Zucena y bueno estos días dije que para mí todo esto es de este audio porque yo obviamente a él lo he visto laburar como nadie y el amor que tiene por eso Pulis así que día de alegría para todos Nacho dejamos ir disfrutando no tardamos más tiempo cumplimos con tu fetiche Marco vamos arriba vamos arriba con toda pena en gordo unos kilitos vuelvo nos vemos gracias bueno Fede muchachos excelente bueno Marco tenemos que sacar un jugador porque si no somos un desastre jugador vamos a sacar la verdad que sí vamos Ándale Ándale mira con quién estamos para el país el programa de las mañanas estamos con el mejor de la copa hacé la nota vos que estás en tu casa no querés la nota dentro de la cancha bueno vamos dentro de la cancha y le hacemos la nota ¿qué productor Randall? ¿eh? qué productor de Randall qué jugador sí dentro de la cancha después no lo encontramos pero bueno o sea trajo la copa sí trajo la copa el resto claro pasa que el que gana la copa de libertadores es lo que mierda quiere después ¿no? mira Marco otro ser fundamental en la formativa con quien estábamos hablando que Wilson hablaba mal gran laborante de informativa gran laborante de informativa de Claudio ya dijo todo lo que tenía que decir el presidente así que esta es una la señora Peñano del día de hoy Pati sensaciones una alegría y una felicidad inmensa la verdad que el otro día fue fue emocionante yo hasta el día de hoy me pasa que sigo mirando videos fotos y llorar porque la verdad que me da me da una alegría bárbaro por los gurises que los conozco desde que están en séptima entonces es como que nada es haber visto todo ese crecimiento y nada una alegría imposible a seguir disfrutando vamos arriba Marquitos bien Fede muy bien Fede que paráquitos mirá otro el uno el uno vamos arriba vamos arriba un saludo para los carboneros de Miami vamos arriba vamos arriba que siempre están ahí siempre ¿todo bien? vamos ya estuvimos hablando con Nacho López ¿sí con Jorcego? sí Mata Pablo 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 López cuando lo encontremos lo traemos por acá espectacular muchachos tremendo laburo de notas que están haciendo ahí pero más allá de las notas le están llevando a la gente lo que es la fiesta del hincha carbonero todos los que no pudieron ir porque tienen que cortar estamos tratando de llevarle minuto a minuto del recibimiento del campeón de América el mejor equipo del continente ojalá que se pueda gestionar la final intercontinental y ojalá que pase contra Real Madrid reeditando lo que fue la primera ya mientras Wilson busca a alguien Wilson vení acá vamos a buscar al López Chico Pablo Pablo nos vemos un ratito felicitaciones felicitaciones mira Pablo felicitaciones yo vivo con el hermano yo vivo con el hermano a ser en vivo mientras él bailaba allá luego está el escadado de Pablito allá en Ecuador y ahora estamos con una de las figuras de lo que fue el uno es el padre porque es mi amigo pero bueno Olito sensaciones una felicidad tremenda por el campeón Peñalol y para el campeón sí cómo vivieron ese final con todos los contratiempos que tuvieron con todas las bajas el grupo se lo notaba desde afuera muy unido cómo salieron a jugar ese partido no sí no la sufrimos casi no atacamos todo el partido pero como es Peñalol hasta el último minuto hasta el último minuto y bueno y cuando les empatan en la hora se vinieron abajo y dijeron bueno igual es nuestro visto siempre confiamos que podíamos siempre confiamos que podías así que bueno por último te digo que Fede Terri nos contaba cuando venía en el aeropuerto de Ecuador hubo un choque y no habrá sido Pablo López que bajó un auto estaba medio el chofer bueno Pablito no queremos robarte más tiempo felicitarte por el logro por lo que le dieron a la institución todavía no sé si son conscientes que entraron en la historia de una manera tremenda es el logro más importante formativa lo dijo el presidente así que bueno disfrutar con el compañero y que sea lo mejor y bueno y le decíamos Nacho otro día yo te vi en una foto con la Supercopa allá Maldonado que habéis publicado el mejor momento de mi vida ¿tenéis cambiado la foto cada vez? te dice que a fin de año más Copa ojalá Martito decime en dos meses es padre más o menos porque en dos meses es padre porque si casi ¿no? hermano vamos arriba las gracias disfrute era López que nos faltaba porque ya habíamos estado con la familia tenemos que estar la familia López Cristobal López nos falta Cristobal que es el mayor que está durmiendo pero después tenemos a toda la familia ya estaríamos estamos a cinco metros de edad de partida la tengo gracias estamos ya cerca encontrar la libreta de Wilson eso es lo principal Marquito estamos acá entre familia amigos que ha llegado viviendo lo que es la ciudad de Peñalés es así viendo lo que es la llegada del campeón los festejos buscando alguna otra nota que podemos hacer se me está esfumando el técnico pero voy a ver si lo podemos encontrar solo para decirle solo para decirle que estamos unidos en la vida toda la vida me tocó contigo comer tierra aeropuerto todo y ahora lo tengo que hacer de productor al fin pero ¿quién es el chofer? si no se vuelve en taxi ahora lo buscamos estaba por allá atrás ¿allá? sí estaba por ahí vamos a entrar al cojol a ver qué onda si estaba acá hoy no sé ahora no sé ahora si está acá ¿está ahí? ¿está acá? ¿está acá? ¿está acá? ¿está acá? Walter Díaz presidente de Cuarta Mario Torterol el uno en las acasas el uno en las acasas toda una vida en uno en uno todo todo divino 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 la verdad que es divino ¿qué estás grabando? ¿cómo se graban en vivo? ¿estás en vivo? ah bueno ¿estás en vivo? no, no esto es divino la verdad hace 14 años que estoy con la cuarta y esta es la mejor generación que ha pasado yo que pensé que era la 98 la que sé de Valverde no esta es la hueca esta es la mejor y la que viene ahora esta puede ser la mejor Mario yo estaba pensando que esto tengo 70 años gané dos quinceños libertadores campeón del mundo clásico de cualquier manera llegaron con 8 con 10 se fueron de la cancha y me faltaba un campeonato juvenil y acá lo tengo ya está ya está Peñarón no me puede dar más alegría ya está qué alegría ellos que trabajan incansablemente por el club y son siempre así que muchísimas gracias a seguir disfrutando vamos arriba lo estábamos gestionando lo estábamos gestionando y Wilson lo acaba de conseguir al técnico campeón solo para decirle notas fe tú fetiche estamos hablando del cielo y felicidades felicitaciones muchas gracias ¿cómo viviste la final y los últimos partidos desde fue complicado porque la ansiedad de querer estar ahí cerca pero también a la vez confianza porque ya el trabajo estaba hecho y también mucha confianza en el caballo que conoce desconocía el plan del juego lo que íbamos a hacer entonces la tranquilidad de que que iban a responder sos consciente que en el momento que empezaron a caer las bajas que ustedes lo tuvieron bastante bien blindado hasta el momento de los partidos se podía complicar tenías plena confianza en el grupo lo sabemos pero en el momento que llega la final que nos esperamos que no juega el goleador tampoco a partir de liga tuvimos todos los días una noticia mala por H por B siempre llegaba algo al hotel que nos perjudicaba en esas charlas se notaba la rebeldía del grupo siempre siempre porque nos preparamos para situaciones complicadas pues sabíamos que jugábamos con la altura con los equipos locales de equipos brasileños sabíamos que íbamos a pasar de situaciones adversas pero estos muchachos lo demuestran día a día se superan se superan y se apoyan y se bancan y si no no conseguís estos objetivos tan importantes con grupos tan fuertes como ellos es imposible si no fueran tan fuertes Randall no deja pasar una pelota pero tampoco deja pasar la copa ¿no? la tubo dice que la viola tenía ahí y se la merece porque la disfruten está divino esto que puedan compartir con la hechada porque ellos la verdad son hinchos también pasaron cantando canciones de la hechada todos los días ahí había una mesa y le decíamos barra de aterra con los platos y los tenedores hacían batucadas lo vivieron muy intensamente todos lo vimos muy intensamente el campeonato y está divino fuerza que está si que sensación es tuya cuando cuando arranca la taja del último penal en ese momento ahí fue el mayo una flop yo salí corriendo por los pasillos ahí a abrazar a los compañeros que estaban los chiquilines que habían quedado sin poder participar por el COVID nos abrazamos con pingo de todo lo que nos pará ahí nos lloramos nos abrazamos no no este impresionante impresionante y después nos pusimos a esperar el ómnibus que llegara del estadio eso de haber sido la llegada de ellos una fiesta divino aparte no sé como si el pachorro peñaba en gala no sé una cosa de locos viste pero ya te digo pasamos muchos momentos inolvidables que van a quedar para nosotros y todas estas cosas quedan para toda la vida son conscientes de que le dieron a la mayoría del país una alegría que se espera hace muchos años que quedaron en la historia de una manera impensada capaz y que lograron emocionar a muchas familias mucha gente lograron transmitir esa unión de grupo para que los trabajos colectivos de otro lugar los tomen como ejemplo son conscientes de eso de ahora en más o todavía no cayeron de la burbuja del festejo somos conscientes que es algo importante en realidad nosotros hablábamos que en el campeonato si se pide la cesta que esta podía ser la cesta obviamente que en la primera edición nosotros lo utilizamos como que esta era la cesta y bueno y fuimos por ello si la notas robamos más tiempo vamos a reemplotar muchas gracias por todo muchas gracias bueno marquitos tuvimos la palabra del técnico cumplimos o no cumplimos son las 9 de la mañana o querés sentarte acá estábamos cómodamente instalados en las fisiones de el de donde hicimos el recorrido tuvimos la palabra de un jugador que ronda el medio que nos ocupió pero como trajo la copa la del 60 por esto vamos a llevarlo al estudio por esto que nos hicimos tuvimos la palabra del presidente del secretario general del técnico campeón y de uno de los jugadores de del club técnico peñal subente además de los directivos históricos y actuales de formativo marquitos no sé si nos faltó algo avísame no Fede Wilson Wilson Fede no los quiero nombrar uno delante del otro así que los vuelvo Fede Wilson Wilson Fede les quiero decir algo espectacular el trabajo de ahí del aeropuerto y como hincha de Peñarol que no pudo acudir por razones X al aeropuerto y tampoco al cambiar de siglo les quiero agradecer porque nos llevaron absolutamente toda la fiesta y la vivieron más allá de una cobertura vivieron la fiesta de adentro así que espectacular excelente trabajo muchacho lo de Wilson ya lo sabemos pero quiero destacar el nivel de movilero y notero de Fede Laino por favor por favor atento canal 12 marco pero trabaja con un productor que le trae le trae le trae un equipo tiene en los aires vamos a traerlo Bernardo vení Bernardo para cerrar el programa tenemos otro histórico Bernardo Martín histórico lo que no hace nada Bernardo Martín si laburara Bernardo sensaciones de este campeonato la verdad si no creo que en tantos años peleándola la verdad sentate que te va a rotar no la verdad increíble ¿cómo lo viste? ¿dónde viste la final? la vida tiene al laburo traba atrasado ¿tiene trabajo? trabaja tiene al laburo increíble y nervios ansiedad nervios muchísimos lo bueno que lo publiciciste antes de irse tantos porque no van a ganar tantos decían vamos a traer la punta y hablé con ellos he hablado con ellos con la competencia entonces vamos a ser campeón sin la mano increíble pero con esa confesión salieron campeones y no a pesar de todas las circunstancias todas las cosas que pasamos la verdad Bernardo que para los que lo conocen poco es un vago pero más allá de eso es un tipo que labura labura muchísimo en silencio por las juveniles de Peñarol y es gente que vale la pena tener porque así como tenemos así que tenés que mirar al presidente los momentos de color el presidente dijo también mucha gente anónima los que no saben las cámaras él ha salido en cámara pero le ocurrió sí claro la última que salió en una cámara fue una de esos shop cuando estaba robando un desodorante en un verano pero bueno no Bernardo queríamos tenerte acá un poco que le dijeran estas sensaciones muy contentos felicitarte y bueno nada es un mensaje que le quiero dar a la parcialidad a Uri Negra qué se puede esperar de estas comunidades ahora más qué más la verdad que sigan apoyando esto es un trabajo silencioso a largo plazo que los frutos se están dando que los frutos están ahí a la vista de todos bueno si lo quieren van a seguir saliendo gurises y esto es el para mí es el comienzo de algo muy bueno mira Marco no sabemos dónde está la copa si no nos despedíamos con la copa acá pero para que Bernardo para que Bernardo va a traer la copa y nos vamos a despedir sentados con la copa libertad en el medio si se puede y ahí ya me consagro dame para el día libre no ¿cómo ya me lo tomé el día libre? bueno por eso si acabamos claro tenés razón si llegamos pues me quedaba un 10% de batería ¿no? ah está ya delante la copa no podemos hacerlo bueno ya está bueno en algún momento ¿sabes lo que vamos a hacer? vamos a sacarnos una foto con la copa y te la vamos a mandar te encanta no podemos se la podemos mandar a Jordi se la podemos mandar a Jordi ha sido una copa evidentemente y una copa no solo continental sino de la B porque lo más lejos que ha viajado Jordi es a Jordi va a traer el bagallo bueno Marquito vamos a estar mirando por acá vamos a estar mirando excelentes muchachos excelentes muchachos la verdad espectacular gracias por traernos la fiesta al país de Peñarol el abrazo grande a todos los que están escribiendo que la verdad les están dando para adelante abundante así que mándenle saludo a toda la gente del chat que están con nosotros y que no los leímos uno por uno porque lo importante hoy estaba pasando el cambio del siglo lo importante eran las imágenes que estaban llegando así que muchachos si les parece bien cerramos por acá nos vemos mañana cerramos nos vemos mañana un saludo a toda la gente que escribió en el chat mañana Marcos vos no pero nosotros dos venimos a surgir inconveniente del estudio Jordi y Jordi desde la cama no, no, Jordi debería ir no dijo que iba oh, dijo que mañana iba Jordi dijo que iba a ir aparte Jordi te esperamos no estaba la rata no estaba la rata bueno nos vemos mañana arriba de Peñarol salud campeón abrazo excelente programa muy bueno domingo vamos a romper el horno chao mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera